Hola amigos, no hay más margen de error, Millonarios no se puede equivocar una vez más porque tiene que cerrar lo que es su clasificación al famoso grupo de los 8. Por eso en este video vamos a analizar cómo le ha ido al Deportes Tolima en sus últimos compromisos, además cómo le ha ido también al conjunto embajador y por último veremos cómo les ha ido los dos las veces que se han enfrentado. Ya que sin ninguna duda son tres puntos bastante importantes que los dos equipos quieren ganar. Y vamos a empezar hablando del conjunto de la capital, recordemos que Millonarios venció a Alianza, el que es el líder, en un juego que inició con muchísima intensidad por parte del conjunto embajador, que lo buscó desde el inicio y se fue en ventaja con tantos de Pérez y Rambal. En el segundo tiempo, Alianza adelantó sus líneas y fue en búsqueda del descuento. El gol llegó tras una mala salida del portero Wilker Fariñes en un mal despeje. Alexis Serna, quien remató, logró clavarla en un ángulo del portero para poner el 2-1 final. Vamos a hablar del penúltimo partido que jugó Millonarios. Recordemos que fue frente al Cúcuta. El conjunto embajador a los cinco minutos anotó el primer gol con José Guillermo Ortiz. Luis Miranda anotó la igualdad y antes de finalizar la primera parte, los locales anotaron de cabeza con James Castro y aumentaron la ventaja cerca del final del partido con Mauricio Duarte, que puso el 3-1 final. Y recordamos el último partido que jugó el conjunto de la capital este fin de semana, porque entre bostezos, silbidos, desespero y poco fútbol, el equipo embajador fue muy frío en una tarde soleada. Las ideas fueron muy pocas y las conexiones en ataque no lograron romper una defensa que se paró bien. Patriotas tuvo más espacios en ataque y se tomó confianza en el contragolpe, pero con poca eficacia. Al final, el partido quedó 0-0. Y ahora pasamos a hablar del conjunto de Ibagué, porque recordemos que en la fecha 13 de esta liga cayó derrotado frente Atlético Nacional. La primera parte estuvo reñida y con mucho fútbol por parte de ambos equipos. Al minuto 31, Daniel Muñoz anotó el único gol del partido. En su penúltimo juego se enfrentaron al Deportivo Cali. El cuadro pijao se impuso 5-2 sobre el azucarero. Los locales abrieron el marcador con un gol de Jorge Luis Ramos. Cali empató y se fue en ventaja en el primer tiempo con goles de Andrés Colorado y Carlos Rodríguez. En el segundo tiempo, fue Tolima quien rápidamente encontró el gol del empate y remontó, con un potente remate de Hamilton Campas, quien anotó en dos ocasiones. Los demás tantos fueron de Alex Castro y Julián Quiñones. El último partido que disputaron antes del duelo frente a Millonarios fue contra el Pasto. El Pasto recibía al Deportes Tolima, encuentro en el que no se hicieron daño. En la primera y en la segunda parte, ninguno de los dos equipos estuvo acertado de cara a la portería. No lograron abrir el marcador, por lo que el duelo finalizó 0-0. Ahora pasamos a recordar los últimos partidos que ha disputado Tolima vs Millonarios. Recordemos que en el Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima derrotó a Millonarios por 1-0 en la fecha 17 de la Liga Águila 1-2018. Desde el inicio, Tolima consiguió meterle presión a Millonarios. Y en el cierre de la primera parte, consiguió el gol con Ángelo Rodríguez, quien rompió la paridad. Y aunque Millonarios intentó encontrar el empate con un juego intenso, Tolima sostuvo la diferencia. En la jornada 17 de la Liga Águila 2-2018, Millonarios recibió al Tolima. En el comienzo del encuentro, no tuvo mayores acciones de peligro. Pero en una jugada de contragolpe, Juan Camilo Salazar filtró un pase entre líneas a Ovelar, quien abrió el marcador antes de finalizar el primer tiempo. Castrillón sacó un potente remate con pierna izquierda y decretó el empate 1-1 final. Y este año, 2019, en la fecha número 17 de la Liga Águila 1, Tolima ganó 2-1 en el campín. Marcos Pérez de penal y Alex Castro anotaron los goles para el conjunto de Ibagué. Millonarios también tuvo un buen juego, sin embargo, no estuvo claro en ataque, especialmente en el último cuarto de la cancha. Fabián González Lazo anotó el único gol para el local. Y como datos adicionales, en este semestre, Tolima ha jugado 7 encuentros en condición de local, donde ha conseguido la victoria en tres ocasiones contra Santa Fe, Jaguares y Deportivo Cali. Ha caído contra el América y Equidad y ha empatado contra el Once Caldas y el Huila. Por su parte, Millonarios en condición de visitante ha conseguido la victoria en dos ocasiones contra el Bucaramanga y Medellín. Ha perdido con Unión Magdalena, Santa Fe y Cucuta. Además, que ha empatado con Huila y Atlético Nacional. Así que analizando estas estadísticas de los últimos compromisos, se puede decir que Deportivo Estolima es favorito para ganar este compromiso. Sin embargo, como dicen por ahí, las estadísticas están para romperse. Y sin ninguna duda, este miércoles tendremos un partidazo. Así que quiero que me dejen aquí en los comentarios cómo creen que va a quedar este compromiso. El conjunto de la capital intentará cerrar lo que es su paso al grupo de los ocho. Y por el lado del conjunto de Ibagué, intentar entrar al grupo de los ocho y consolidarse en este mismo para intentar pelear la estrella de diciembre. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.